Ayer le dije adiós a mi vida pasada Ayer le dije adiós al pecado que mi vida agobiaba Y es que hoy encontraré un salvador Jesús llegó a mí y me llenó de su amor Ayer le dije adiós al amor pasajero Y di la bienvenida al amor verdadero Y es que hoy encontraré un amigo fiel Jesús llegó a mí y me llenó de su poder Jesús secó mis lágrimas, me dio lo que anhelaba Quitó la soledad y ahora es él quien me acompaña Quiso brillar su luz y huyó de mí la oscuridad Y ahora soy feliz cantando de su amor Y de su paz ¡Gracias! 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 Ayer le dije adiós al amor pasajero Y di la bienvenida al amor verdadero Y es que hoy encontraré un amigo fiel Jesús llegó a mí y me llenó de su poder Jesús secó mis lágrimas, me dio lo que anhelaba Jesús secó mis lágrimas, me dio lo que anhelaba Gracias, para la bienvenida al amor Y en el fin de tu propio espíritu Jesús se pone patrocinado Jesús sacó mis lágrimas, me confusion方 Jesús secó mis lágrimas, mechaeles romano Jesús colación, me wyb между upon you Mario Samsung, me cavity, meüyor yo Jesús secó mis lágrimas, me dio lo que anhelaba. Quitó la soledad y ahora es Él quien me acompaña. Hizo brillar su luz y huyó de mí la oscuridad. Y ahora soy feliz, cantando de su amor y de su paz. Y ahora soy feliz, cantando de su amor y de su paz. ¡Gracias por ver el video! 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 Si tienes fe, si tienes fe, grandes montañas, tú moverás. Si fuera tu fe, con un grano de mostaza, el enemigo a tus pies vendrá a caer. Si tienes fe, si tienes fe, grandes montañas, tú moverás. Si fuera tu fe, con un grano de mostaza, el enemigo a tus pies vendrá a caer. 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 Mientras tanto yo te esperaba y pedí al Señor proteger a tu vida. Cuando todos dormían, mientras tanto yo te esperaba y pedí al Señor proteger a tu vida. Hijo mío, hay peligro en las calles y es posible que el instinto te falle. Alguna fechoría alguien cometerá, como siempre un inocente morirá. Dime qué tengo que hacer para poder retenerte de manera que no salgas a escondidas. Sé que te puedo entender, sé que te puedo entender, por tu camino pasé y en peligro se encuentra tu vida. Dime qué tengo que hacer para poder retener, por tu camino pasé y en peligro se encuentra tu vida. Dime qué tengo que hacer para poder retener, por tu camino pasé y en peligro se encuentra tu vida. Dime qué tengo que hacer para poder retener, por tu camino pasé y en peligro se encuentra tu vida. Dime qué tengo que hacer para poder retener, por tu camino pasé y en peligro se encuentra tu vida. Dime qué tengo que hacer para poder retener, por tu camino pasé y en peligro se encuentra tu vida. Dime qué tengo que hacer para poder retener, por tu camino pasé y en peligro se encuentra tu vida. Dime qué tengo que hacer para poder retener, por tu camino pasé y en peligro se encuentra tu vida. Dime qué tengo que hacer para poder retener, por tu camino pasé y en peligro se encuentra tu vida. Dime qué tengo que hacer para poder retener, por tu camino pasé y en peligro se encuentra tu vida. Dime qué tengo que hacer para poder retener, por tu camino pasé y en peligro se encuentra tu vida. Dime qué tengo que hacer para poder retener, por tu camino pasé y en peligro se encuentra tu vida. Dime qué tengo que hacer para poder retener, por tu camino pasé y en peligro se encuentra tu vida. Dime qué tengo que hacer para poder retener, por tu camino pasé y en peligro se encuentra tu vida. Dime qué tengo que hacer para poder retener, por tu camino pasé y en peligro se encuentra tu vida. Dime qué tengo que hacer para poder retener, por tu camino pasé y en peligro se encuentra tu vida. Dime qué tengo que hacer para poder retener, por tu camino pasé y en peligro se encuentra tu vida. Dime qué tengo que hacer para poder retener, por tu camino pasé y en peligro se encuentra tu vida. Dime qué tengo que hacer para poder retener, por tu camino pasé y en peligro se encuentra tu vida. Dime qué tengo que hacer para poder retener, por tu camino pasé y en peligro se encuentra tu vida. Dime qué tengo que hacer para poder retener, por tu camino pasé y en peligro se encuentra tu vida. Dime qué tengo que hacer para poder retener, por tu camino pasé y en peligro se encuentra tu vida. Todo lo que siento y lo que pienso, y seas el primer aliento en la mañana, y la luz en mi ventana, este es mi universo. Y si eres cada uno de mis pensamientos, que tu presencia y tu poder sean mi alimento, oh Jesús es mi deseo, y seas un Dios. 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 Si viniera hoy por su pueblo, y tú preparado no estás. Si sigues viviendo así. Ajero a su voluntad. Tu llorar va a ser en vano. Si él viene. Y tú listo no estás. Búscate. 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 Te asegura. Yo creo que te irá muy bien. Si le buscate. Si le buscate. Dime. Dime. ¿Qué es lo que es lo que te detiene. No desperdice. No desperdicies tu tiempo. Búscate. 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 Aprendí a vivir a tu manera Hoy hablo de ti por donde quiera Tú cambiaste el mundo en el cual vivías Me diste la paz que no tenía Cuando estoy contigo estoy seguro Tú me das la fuerza cuando duro Y si el sol se oculta no me desespero Yo no he de tener porque en ti espero Enamorado Enamorado De mi Cristo vivo Enamorado Enamorado Tu palabra vida me ha salvado La 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 Quiero agradecer de aquel momento En que te entregaste a ese tormento Cuando te morías Por mi lo hacías Pero regresaste al tercer día Enamorado Enamorado De mi Cristo vivo Enamorado Enamorado Tu palabra vida me ha salvado Enamorado, enamorado Tu palabra viva me ha salvado 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 Enamorado, enamorado Tu palabra viva me ha salvado Y mi alma desea tu alta. Yo solo quiero recibir un toque tuyo. Sí, Señor. Y que tu unción me pueda transformar. Húrgeme, Señor, húrgeme. Que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí. Húrgeme, Señor, húrgeme. Húrgeme, que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí. Mi corazón anhela tu presencia. Y mi alma, y mi alma desea tu alta. Yo solo quiero, solo quiero recibir un toque tuyo. Y que tu unción, y que tu unción me pueda transformar. Húrgeme, Señor, húrgeme. Y que yo pueda ver, que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí. Húrgeme, Señor, húrgeme. Y que yo pueda ver, que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí. Húrgeme, Señor, húrgeme. Húrgeme, que yo pueda ver, que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí. Húrgeme, Señor, húrgeme. Húrgeme, que yo pueda ver, que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí. Húrgeme, que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí. Húrgeme, que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí. Húrgeme, que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí. Sí, Señor. No te faltan, tú para ver lo que estás haciendo en mí type lyrics. Vengo a sentirme a tus pies, agradecido Señor, me perdonaste. Cambiaste mi corazón. Tu vida diste por mí En una muerte tan cruel Porque me amaste Siendo yo un vil pecado Quiero pasarme ante ti Jesús y en silencio Reconocer que tu amor Por mí no merezco Mi Jesús, mi amado Quiero pasarme ante ti Parado Mi Jesús, mi amado Quiero regar con mis lágrimas Tus pies Quiero besarte Quiero besarte Si así te va a crecer Y de mi mar de ti Señor Y de tus pies Agradecido Señor Me perdaste Cambiaste Cambiaste mi corazón Tu vida diste por mí En una muerte tan cruel Porque me amaste Porque me amaste Siendo yo un vil pecado Quiero pasarme ante ti Para adorar Mi Jesús, silencio Reconocer que tu amor Por mí por mí Por mí me merezco Por mí me merezco Mi Jesús, mi amado Quiero pasarme Quiero pasarme ante ti Para adorar Para adorar Mi Jesús, mi amado Y Jesús, mi amado Quiero regar con mis lágrimas Tus pies Quiero ser Quiero ser Quiero besarte Y así El mar de ser Y de mi mar de ti Y ser Mi amor Mi amor Gracias por ver el video. 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 Llegó, 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 el amor de Jesús me transformó. Fue su amor sin igual, fue su amor que me dio la libertad. Sé que estás aquí. Aunque mis manos no pueden tocar. Tu corazón, sé que estás aquí. Mi corazón, puedes sentir tu presencia. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad. Tú estás aquí. 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 Aunque mis manos. No. No. Sé que mis manos. tú estás aquí. 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 Tú estás aquí Podemos sentir Tu gran amor Tú estás aquí 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 Gracias, Señor, por tu amor conmigo Gracias, Señor, por ser más que amigo Gracias, Señor, porque me has recibido Qué cosa buena saber que ahora tengo tu amigo Sabes, Señor, aunque el tiempo pase No olvidaré lo que me cambiaste Pude probar de tus maravillas Tú eres el que perdonó por amor mis mentiras Gracias, Señor, gracias, mil gracias te quiero dar Oye, porque yo sé que al final del camino te voy a encontrar Tus buenas nuevas llegaron a mí Cuando mi vida empezaba a morir Gracias, Señor, aprendí que sin ti es imposible vivir Tú y sólo tú llenas de esperanza A todo ser que te dé alabanza Yo creo en ti, sé muy bien que vives Puedo decir que tu fe hoy me ha hecho un hombre libre Te alabaré de noche y de día Sembraste en mí gozo y alegría Me diste amor, de ese amor que inunda Que sólo viene de ti, porque en ti sólo abunda Gracias, Señor, gracias, mil gracias te quiero dar Oye, porque yo sé que al final del camino te voy a encontrar Tus buenas nuevas llegaron a mí Cuando mi vida empezaba a morir Gracias, Señor, aprendí que sin ti es imposible vivir No, no, no No, no, no Yo sé que tú me esperas con los brazos abiertos Yo sé y tu sonrisa dice que estás contento Eres alguien muy distinto Cuando estoy contigo tengo paz Siempre guardo en mi memoria El día que me diste libertad Hablar de tu palabra Para mí ya es costumbre Puedo decir a este mundo Tú me llevaste a la cumbre Ha pasado algo de tiempo No hay palabras para agradecer Lo que has hecho Dios conmigo Es algo que no se puede esconder En la eternidad Más allá del cielo Yo podré disfrutar De tu gloriosa paz Mi amado Jesús Tú eres mi consuelo Por confiar solo en ti Hoy puedo descansar Hoy puedo descansar En tu gloriosa paz Tal vez Si tú quisieras Si tú quisieras Comenzar hoy de nuevo Yo sé Que él volaría Todo lo malo y lo feo Pero debes recibirlo Allí dentro de tu corazón Y él podrá sanar heridas Y no tendrás más penas ni dolor En la eternidad Más allá del cielo Yo podré disfrutar Yo podré disfrutar De tu gloriosa paz Mi amado Jesús Tú eres mi consuelo Por confiar solo en ti Hoy puedo descansar En la eternidad Más allá del cielo Tú podrás disfrutar De tu gloriosa paz Mi amado Jesús Será tu consuelo Por confiar solo en él Tú podrás descansar En su gloriosa paz Tú podrás descansar Oh la no كون adiós punto de con él ¡ stitching solo en él! No va a falla Tú podrás descansar Gloria 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 Tengo fe Esperando Mi milagro Estoy Tengo fe Y quiero agradarte Hoy Dios del universo Solo en ti esperaré Y aunque pase mucho tiempo Ni un segundo dudaré Sabes que Tengo fe Si señor Tengo fe Esperando Mi milagro Estoy Ay, ay, ay Tengo fe Y quiero agradarte Hoy Yo siento que Y tomas Mi mano Hoy Contra viento Y marea El mar Yo cruzaré Sabes que Tengo fe Tengo fe Si señor Esperando Si señor Mi milagro Estoy Ay, ay Tengo fe Quiero agradarte Y quiero agradarte Hoy Tengo fe Tengo fe Quiero agradarte Tengo fe Quiero agradarte Hoy Hoy Tengo fe solo en ti, mi Señor, esperando mil milagros. Estoy junto a ti, Señor, tengo fe, ay, 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 y quiero agradarte hoy. Tengo fe solo en ti, mi Señor, esperando mil milagros. Estoy, no me muevo de aquí, yo tengo fe, ay, 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 y quiero agradarte hoy. Estoy, no me muevo de aquí. Estoy, no me muevo de aquí. Estoy, no me muevo de aquí. AudioJungle. 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 Moria Chancur Moria Chancur Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle